Y estamos aquí en el centro de canje, en el local S9, viendo cómo se canjean los puntos de aquí de la, de la, ¿cómo se llama? Promoción de la Plaza de la Tecnología. Y vamos a ver aquí la moto y... ¡Órale! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Buenas tardes! Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y usted está aquí canjeando puntos o qué hace? Así es, estoy canjeando puntos. ¿Y cómo ven los beneficios de esta promoción? Pues es muy buena idea por parte de la Plaza de la Tecnología hacer este tipo de promociones, ya que ayuda a que nosotros tengamos preferencia en venir a comprar y de esa manera también nosotros ahorramos. ¿Es cierto que sí le dan los valios de descuento? Efectivamente, sí, eso es una realidad y yo en especial he tenido ya varios canjes. ¿Cómo cuánto más o menos? ¿Aún te ha canjeado un vale de 200 pesos? Eh... De hecho, he hecho de 500 pesos. ¡Wow! Ella cambió un, un este... Vale de 500. Véngan ustedes porque eso se les va a descontar. Miren, ahí dice... 50 puntos te da para un vale de 500 pesos para una compra de 1500 mínimo. ¡Órale! Entonces, usted nada más pagó mil pesos de su compra de 1500, ¿verdad? Así es. Ya ven, aquí sí se hacen los descuentos reales. Venga, esto lo tenemos hasta el 31 de Agosto. Venga con sus tickets. Es la verdad, yo sí estoy aquí porque estoy esperando a que me den la motocicleta. ¿Verdad que usted también la quiere? Eh... Sí, así es también, hasta la misma la gana. De hecho, todos estamos esperando estar en la rivera de la motocicleta, pero... Por desgracia, solo hay dos. ¡Ja, ja, ja! Vénganse aquí a la 10 poniente... Número 104. Y pueden disfrutar de esta. Bueno, podemos verla mientras. Pero si tú vienes, solo sácate una foto diciendo por qué vas... ¿Por qué quieres ganártela? Y ya estuvo. Muchísimas gracias por habernos contado cómo le fue a qué. Y le agradezco mucho que nos haya ayudado... Para demostrarle a las personas que aquí sí hay descuentos reales. Sí, gracias y buen día a todos. Gracias, adiós. Y ahorita, miren, están dando ya unos vales. ¡Órale! ¿Qué compró acá? Bueno, pues eso fue todo. Bueno, esto fue por ratita, Juanita. Aquí, paseando entre... Pues es que ya vivo allá arriba. Nada más que nadie me ve cuando yo me subo allá a la sotea. Hace ratonadas. ¡Ah, sí, sí, es cierto! Bueno, aquí están todos. Y nos veo en la próxima entrevista. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!